Ready or Not es una película dirigida por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett. Ellos han sido los directores de Devil's You del 2014, una especie de bebé de Rosemary con cámara en mano que no consiguió muy buenas críticas en su momento. También han participado en segmentos de las películas VHS y Southbound, dos antologías que fueron bien recibidas por los fans de este subgénero. Ready or Not es su segundo largometraje y trata sobre una novia que luego de contraer matrimonio con el hijo de una familia adinerada que se dedica a la creación de juegos de mesa, es obligada a participar de un juego de iniciación. Ella debe sacar una carta y allí estará escrito lo que deben jugar. Cuando saca la carta está escrito Hide and Seek o el juego del escondite. Entonces le explican que las reglas son un poco diferentes. En vez de que una persona cuente y los demás se escondan, ella se debe esconder y los demás deben encontrarla. Todo parece inocente y gracioso, pero luego descubrimos que se trata de un juego de cacería y la novia deberá luchar por su vida. Savannah Weaving, que hace a la novia en problemas, está muy bien en su papel. Sabe cómo trasladar perfectamente las emociones a cámara y créanme que pasa por muchas emociones. Creo que esta es la tercera comedia de humor negro en la que participa. Ya la habíamos visto en The Babysitter, una película que si aún no han visto deberían echarle un ojo. Pueden encontrarla en Netflix si tienen el servicio contratado. También aparecía en Mayhem, sobre un virus que hacía que las personas se maten entre ellos. Si el apellido les resulta familiar, podría ser por su tío. Ella es la sobrina del actor Hugo Weaving. Volviendo a Ready or Not, todos los actores están fantásticos. Andy McDowell y Henry Cherney, como los padres del novio que deben defender las tradiciones de la familia, tienen algunos diálogos entregraciosos e irónicos. Aiden Brody hace del hijo que está cansado de todo, tal vez hasta de su vida, y lo hace tan bien posiblemente sea el único personaje real de la película, pero el guión no lo hace desentonar con el resto de los personajes. El ritmo es constante, el humor está muy bien utilizado, y los actores entregan perfectamente cada una de sus líneas, siendo que algunas son muy absurdas o incluso caricaturescas. La escenografía está muy bien hecha, la casa tiene esos pasadizos que pueden hacerte salir de cualquier lado, y eso funciona muy bien para generar nebiosismos y tensión. No voy a hacer spoilers, pero durante el film se dan un par de datos que luego no se llevan a ningún lado. Imagino que el guión original tenía otra intención para algunos personajes u otro giro en la historia, y estas escenas quedaron en el corte final. Seguramente los sabremos cuando se edite la versión en Blu-ray. Es una película muy recomendable para aquellos que les gustan las comedias de terror. Si les gustaron las dos películas que mencioné de Samara Weaving, sin duda esta les va a encantar. Cuando la veía me recordó mucho a You're Next, pero con comedia. Lo negativo, tal vez a algunos no les guste la repetición de los acontecimientos. Es una película donde una persona se esconde, alguien la encuentra, la persona logra escapar, y luego vuelven a encontrarla para que vuelva a escapar. Y conozco personas que esto les va a resultar un poco aburrido o muy monótono. Mi puntaje es un 3,5 de 5. Muy buenas las actuaciones, el humor es correcto, la escenografía es muy buena, y es una película muy disfrutable. ¿Ya la vieron? ¿Les interesa verla? Dejen su comentario para saber qué opinan. Y si les gustó este video, saben que pueden suscribirse para que sigamos en contacto. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias, y nos estaremos encontrando en un próximo video. Gracias.